Gaby Navarro Las declaraciones que hizo Dionisio Herrera hablando cuando los dos trabajaban para un reglamento de alcoholes ¿Cuál es su opinión? Mira, efectivamente cuando estuvo Dionisio Herrera como alcalde trabajamos en hacer unas reformas al reglamento de alcoholes en el sentido de quitar precisamente ese monopolio de los permisos efectivamente tuvimos varias juntas, varias reuniones en las que trabajamos con los regidores para esas modificaciones al reglamento y bueno, efectivamente también de ahí parte el hecho de que en mi administración no se otorgara ningún nuevo permiso para venta de alcohol porque lo que buscábamos es que se redistribuyeran estos mismos permisos hacia el crecimiento de Santa Catarina es decir, si estaban aglomerados muchos permisos aquí pues bueno, si Santa Catarina va creciendo y sobre todo hacia el poniente bueno, entonces que estos permisos fueran dispersándose ¿qué fue? se hicieran cambios de propietario cambios de domicilio y sí, se trabajó debo de reconocerlo muy bien en esta ocasión con el alcalde Dionisio Herrera y su servidor estaba como secretario del ayuntamiento y se logró ese objetivo aprovechando esa entrevista ¿qué opina usted que el tesorero sigue comentando o acordarse de usted que fue una mala administración? mire Mario yo me enteré me enteré bueno, pues como es lógico al inicio de la administración pues se habla sobre todo de la administración anterior cuando inicia una administración sí me enteré ¿verdad? que ya ahorita pues ya los demás funcionarios pues ya no no sacan esta excusa por decirlo así el único el único que me han dicho que ha sacado todavía esta situación de excusa pues es el tesorero actual el contador público no sé cómo ¿cómo se llama? no sé bueno se ha pedido al maraz por ahí yo lo que sí te quiero comentar Mario no, no la verdad no recuerdo su nombre pero sí te quiero comentar este que bueno ya va terminando la administración luego entonces pues ¿para qué buscar excusas? ¿para qué sacarme en sesiones previas que por mi culpa y por culpa de administraciones pasadas mencionar una situación de que vienen arrastrando supuestas deudas y en este caso te digo pues las deudas son institucionales bueno disculpa que no me sepa el nombre yo nomás sé que le decían el tesopapa estamos hablando del tesorero actual de esta administración bueno yo no recuerdo la verdad no recuerdo su nombre Mario no lo recuerdo pero sí te quiero comentar que bueno mientras otros funcionarios ya no hacen alusión a la administración que fue de tu servidor y a las pasadas el único que sigue haciendo mención de esta situación es el actual tesorero esto lo hace constantemente me han comentado regidores en sesiones previas del ayuntamiento que por mi culpa y por culpa de las dos administraciones pasadas ya basta ya va a acabar la administración ya la administración se va a acabar yo lo que te puedo decir en este caso es que aquí aplica lo que muchas veces se menciona respecto de quién se justifica se justifica se justifica de veras que desde que se inventaron esas excusas se acabaron los pendejos y de plano o sea la verdad yo lo que digo es que de plano ya no se hace excusa otros funcionarios ya no lo están haciendo mi inconveniente es con él porque a cada rato me menciona me menciona me menciona me menciona ya yo creo que hay que buscar algún otro que te ya se va a acabar la administración ¿él fue corrido por la administración de Denise Herrera al tesorero? sí así es exactamente fue despedido ¿por qué? la verdad cuando yo era secretario del ayuntamiento en esa ocasión a mí me tocó pedirle la renuncia por instrucciones del alcalde en ese entonces Dionisio Herrera y bueno pues no sé que haya mediado en este tema pero si te digo no sé si traiga coraje contra mí enojo contra mí pero las situaciones de deuda son institucionales así es que verdaderamente ya lo invitaría a que si tiene algo pues que me llame que me diga que me pregunte pero ya al momento ya casi ya unos días para salir la administración mientras los demás ya no han hecho alusión a mi administración él lo sigue haciendo bueno ya mejor que se ponga a trabajar yo no sé si el señor sea contador sea técnico esté titulado no sé o si le sepa este tema de la cuestión de la tesorería Mario Salas para Entre Políticos buenas tardes gracias